Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El embajador de Alemania muestra preocupación por acontecimientos políticos en Nicaragua. La crisis de contenedores a nivel mundial crea inestabilidad en exportaciones en Centroamérica. El sector zona franca reporta que hasta el mes de julio han exportado 1.879 millones de dólares, un 45% más con respecto a la misma fecha del año pasado. La fiesta de San Francisco de Asís renueva la responsabilidad social para con la naturaleza. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.